En un encuentro entre amigos se llevó a cabo la presentación oficial de la joven Sandra Angulo, quien forma parte de la papeleta del partido Nueva Generación y lucha por una curul en la Asamblea Legislativa. Esa generaleña, 32 años de edad y abogada, ocupa la posición número 4 por la provincia de San José. Nací en Quisarrada de Cajón, viví parte de mi infancia en La Palma de Puerto Jiménez, estudié en la Escuela de Independencia, no pude ir a un colegio público, entonces saqué maestro en casa, luego fui a la Universidad Latina, ahí saqué Derecho y posteriormente tuve la oportunidad de ser admitida en una maestría en la Universidad de Costa Rica y bueno, gracias a Dios, el año pasado me gradué con honores de la maestría en Derecho Público. Esta joven siempre ha estado ligada a agrupaciones juveniles, deportivas, comunales y ahora en la política, porque considera que muchas personas necesitan un apoyo para salir adelante, estudiar y conseguir empleo. Llegué a un momento en que me di cuenta que hay que estar en ciertos puestos para poder impactar de manera más directa y bueno, yo he sido una de las personas que a pesar de que pudo acceder a la universidad, le tocó trabajar fuertemente y lograr llegar a tener un título y no poder ejercer, no poder trabajar por la falta de necesidades, fuertes de empleo acá, entonces me hizo ver de qué manera yo puedo impactar para que esto no pase, porque verdaderamente me duele cada vez que me encuentro un joven fuera del cantón y es que tenemos jóvenes muy buenos fuera del cantón, que podrían aportar el crecimiento de acá y que no pueden hacerlo porque tienen que salirse a trabajar. En la presentación oficial de Sandra estuvo el candidato a la presidencia, Sergio Mena, quien destacó el liderazgo de esta joven. Es un orgullo para el partido de Nueva Generación que ella haya dispuesto su nombre a participar con nosotros. Ella simpatizaba con nosotros, pero fue una gran sorpresa que ella decidiera correr como candidata a diputada en una posición elegible. Es ella por ser una deportista, por ser una mujer de zona rural, por conocer los desafíos de las mujeres en este cantón y por saber muy claramente cuál es el norte de esta tierra, que es Pérez Celedón, y es el emprendimiento y el desarrollo. Por eso ella está y el apoyo es total y absoluto del candidato presidencial, por eso estoy hoy aquí, por eso estamos visitando Pérez Celedón y la zona de Los Santos ayer, porque creemos que tenemos que presentarla ante los ciudadanos y empoderar también a su familia y a la gente que la apoya en cuál es el mensaje que estamos dando. También el candidato reconoció que en Pérez Celedón hay muchos profesionales quienes están apoyando al partido. Tal es el caso de Edgar Oviedo, quien ocupa la candidatura a la segunda vicepresidencia por el partido y una curul en el plenario. Una persona doctora en datos abiertos y gobierno digital, que tiene en su corazón la zona rural también y Pérez Celedón lo lleva en la sangre. Y yo creo que en esta elección de 2018, si hay un partido político que demuestra en su fórmula presidencial y en su lista de diputados, sangre de Pérez Celedón, tanto como Jorge Oguilbe Araya, Fabián Vargas también y don Enrique Fallas, regidor propietario de nuestro partido, hay mucho de Pérez Celedón en las papeletas del PNG. Vamos a seguir visitando casa a casa, comunidad a comunidad, haciendo encuentros como los de esta mañana. Nosotros no tenemos nada que esconder, podemos ir a hablar con la gente de manera directa. En el caso de Sandra, tendría la responsabilidad de apoyar a los ciudadanos de Pérez Celedón y la zona de Los Santos, si es electa diputada.